Continuamos el tutorial de Unity creando un sencillo juego, recordemos de zombies, cubos zombies, a partir de la escena que habíamos preparado un par de vídeos antes. Vamos a tratar de darle algo de no vida al cubo zombie de tal manera que vagabundee por la escena en búsqueda de una víctima que echarse la boca. Para ello crearemos una carpeta scripts como viene siendo costumbre y dentro de ella un fichero de csharp zombie que asignaremos al cubo enemigo y en el que especificaremos cómo se moverá por la escena. Comencemos definiendo una serie de variables que nos servirán para dirigir el comportamiento de la criatura, por ejemplo la velocidad de movimiento, la posición a la que deseará dirigirse, un vector hacia el objetivo que veremos que nos resulta de utilidad para realizar ciertos cálculos y un radio de vagabundeo que utilizaremos para definir de forma más o menos aleatoria la posición a la que el zombie se va a mover. Recordemos que como no está persiguiendo todavía ninguna víctima su único objetivo es simplemente moverse por el escenario en busca de una. Definimos una función recalculate target position en la que se definirá target position a partir de la posición actual más, y esta función es interesante, un valor aleatorio dentro de una esfera de radio unidad con esta función insideUnitSphere de la librería random que multiplicaremos precisamente por el radio del vagabundeo o underradius. Esta función nos devuelve un punto aleatorio dentro de una esfera de radio unidad, por lo tanto y como en nuestro juego los objetos se moverán siempre pegados al plano, siempre en altura cero, deberemos establecer el valor de la coordenada y siempre a cero para evitar que alcen el vuelo, puesto que son zombies que caminan, no zombies que vuelan. Ya dentro de start llamamos a la función recalculate target position para que el zombie nada más comenzar tenga una posición a la que dirigirse. En update el zombie va a utilizar esta posición para moverse hacia el punto destino. Primero actualizaremos el vector towards target restando a la posición destino nuestra posición actual. De esta manera y comprobando si la magnitud de este vector es menor que 0.25, que es más o menos un cuarto del tamaño del cubo enemigo, supondremos que ha llegado a la posición final y volveremos a calcularla llamando la función que creamos al principio. Para hacer que se mueva lo único que tenemos que hacer es sumar a la posición actual el vector hacia la posición objetivo multiplicándolo por la velocidad de movimiento y recordemos por time delta time para hacer que este movimiento sea de igual magnitud sin importar la potencia del ordenador. Vamos a utilizar una función de la librería debug que es drawline. Es bastante útil puesto que nos permite dibujar líneas desde un punto hasta otro con un color determinado para saber en qué dirección se está orientando el cubo, ya que es sin una textura adecuada o sin una forma característica es difícil saber hacia dónde miran. Otra solución es poner un pequeño cubo a modo de nariz en la dirección del vector forward, pero así vemos que con los gizmos activados al pulsar play efectivamente del cubo verde surge una línea del mismo color que indica hacia dónde se está dirigiendo el cubo, es decir, una línea desde el cubo hacia el target position y efectivamente el cubo se mueve, si bien sin orientarse hacia él, hacia el punto que ha elegido como destino. Al llegar a él elige otro punto al azar y continúa su movimiento. Más allá de que sea un zombi el que se mueva de esta manera resulta poco creíble. Vamos a comenzar utilizando una función llamada lookAt a la que se le pasa un punto en el espacio que producirá una rotación de tal forma que el vector forward del objeto mire hacia el punto target position. De esta forma siempre estaremos orientados hacia el punto al que nos dirigimos. Gracias al lookAt sabemos que el vector local forward va a estar apuntando en la dirección del objetivo, con lo cual podemos utilizarlo para movernos hacia él. El cubo efectivamente está orientándose hacia el destino pero el giro se produce de forma muy brusca. Vamos a crear una rotación mucho más suave haciendo uso de los quaternion y de funciones específicas para tratar las rotaciones. Los quaternion son matrices de 4x4 que se utilizan para gestionar rotaciones y cuya explicación matemática es relativamente compleja, pero en Unity disponemos de una serie de funciones para simplificar su uso. Una de ellas es lookRotation que nos permite especificar un vector hacia el cual queremos mirar y otro que corresponderá con el eje de rotación que queremos utilizar y que en este caso será el vector up del objeto. Una vez tenemos este quaternion podemos especificar la rotación del objeto accediendo a transformRotation y utilizando una función de interpolación propia de quaternion llamada lerp podremos interpolar de la rotación actual transformRotation a la rotación destino towards target rotation a una cierta velocidad, rotation speed por time delta time, de forma suave. De esta forma si pulsamos play veremos que efectivamente el cubo enemigo comienza a rotar hacia la posición destino y se mueve en la dirección que apunta su vector forward local. De esta manera su movimiento resulta mucho más interesante. Si la velocidad de rotación no es lo suficientemente alta pueden acabar ocurriendo tonterías como esta en la que el cubo simplemente trata de llegar al objetivo pero no puede y en situaciones como esta es donde se puede ver la utilidad de poder alterar los valores de ciertas variables en tiempo real. Si subimos la velocidad de rotación a 5 vemos que se corrige el error. Si le damos algo de velocidad ya vemos como el zombi enemigo unula por el escenario de forma más o menos nerviosa y bueno ya dependiendo de lo que queramos conseguir de él pues estableceremos unos valores u otros. En los próximos vídeos veremos cómo hacer que el zombi persiga al jugador pero antes trataremos de que el jugador se mueva para evitar que el cubo verde le coma el cerebro.